¡Solid las chicas y ahora! ¡Esta es la ciudad de ustedes! ¡Bienvenida a las chicas! ¡Sin un gallo! ¡Con todas las chicas que nos dimos, que te vayas, porque el otro está por llegar! ¡Bienvenida a las chicas y 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 las chicas. ¡Bienvenida a las chicas y las chicas y las chicas y las chicas! ¡Vamos a las chicas y 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 las chicas Amores, hay un cariño, salvo pa' mi tío, salvo, quiero Amores, hay un cariño, salvo pa' mi tío, salvo, quiero Amores, hay un cariño sincero como el mío, el sol de los ojos Dios mío, por favor Porque las chicas tenemos un corazón noble, sincero, yo no chica ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba, 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 arriba Lo cantamos, lo cantamos ¿Cómo dice? Si se marchan, nos dijo adiós Dice Otra vez, otra vez Si se marchan, nos dijo adiós Ustedes Que se lasen Amores, hay un cariño, salvo, quiero Comunico, traicionero Así como a ella, mira, así como a ella Amores, hay un cariño, salvo, dicho adiós Sentirosos, indiscutatitos, traicioneros Uy, ey, ey Que bacán Si se marchan, no dijo adiós Una vez, otra vez Si se marchó y no dijo adiós, ¿qué te hace? Amores, cariños, 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 son distintos, traicioneros Amores, cariños, 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 son distintos, traicioneros, son distintos, traicioneros Eso, eso, eso sí, vamos a ir a Israel ¿Y dónde están los mentirosos? Así como Julio Pichuca ¡Caliños, cariños, falsos como la moneda! Los hombres somos sinceros, señor Las mujeres son los que vengan a pegar el hombre Cuando les confiere Si no la preguntamos, ¿qué es la vida mujer? Mira, mira Nosotros somos sinceros, fieles ¿Dónde están los chicos sinceros hoy? Arriba, arriba Eso, eso sí Lo cantamos, chicas, lo cantamos Lo cantamos todos Si se marchó y no dijo adiós ¿Cómo dice? Dice, ay, ay Si se marchó y no dijo adiós Dice, ay, ay, ay ¡Más fuerte, más fuerte! Si se marchó y no dijo Dios, desde el ángel, a por un mal y cariño, salgo todo distinto, queridoso. ¿Dónde están las chicas sinceras? A por un mal y cariño, salgo todo distinto, traición de Dios, todo distinto y mentiroso. Con el guaracino, con el marmán, no sé con cuál es el marmán, mejor te diga ya con ninguno para que no haya rivalidad. Con el guaracino, con el marmán, no sé con cuál es el marmán, mejor te diga ya con ninguno para que no haya rivalidad. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Baila, fucha! ¡Muévelo! ¡Así, así, así! ¿Cómo dice? ¡Muévelo, muévelo! ¡Así! ¡Muévelo, muévelo! ¡Así! ¡Muévelo, muévelo! ¡Así! ¡Muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡No hiciste! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo! ¡Así! Los solteros, ¿no somos así o no? Los solteros, en la calle, en la fiesta, todos en su casa. ¿Dónde están los chicos solteros? ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba las llanitas! ¡Salud! 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 ¡Ya viene Juventud Balcán, señores, el escenario! ¡Ya está con nosotros! ¡Juventud Balcán, que va a ganar! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Y todos, 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 todos! ¡Y la vuelta, puentecita! ¡Y la vuelta, puentecita! ¡Y la vuelta, puentecita! ¡Vueltita, Javi! ¡Vueltita! ¡Vueltita, Javi! ¡Vueltita! ¡Vueltita, puentecita! ¡Lleve la mano! ¡Perdé acálicos! ¡Perdé acálicos! ¡Perdé acálicos! ¡Vueltita, Javi! ¡Vueltita! ¡Vueltita, Javi! ¡Ahhh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!